Y desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos también en nuestras cuentas. Gerencia para Todos, en Instagram y también en YouTube. Hoy queremos hablarles de la ética para los emprendedores. La ética estudia la bondad de los comportamientos. Su centro de atención es la acción humana y su relación con el bien, la virtud, el deber. La ética está presente en cada proceso y es el pilar de la cultura productiva para construir empresas y emprendimientos socialmente sanos, humanamente respetuosas y económicamente rentables. Ahora bien, ¿qué es ser ético? Ser ético es proyectar los valores y principios y actuar con acciones socialmente responsables que traigan beneficios no solo a tu emprendimiento, sino a la comunidad. Las empresas, los emprendimientos, deben aplicar la ética en todas sus actividades. En su gestión, en su gestión, en el servicio que ofrecen a los demás, en la calidad de sus productos, en su imagen y sobre todo con la honradez que debe caracterizar sus relaciones, tanto las internas como las externas. Si la empresa o el emprendimiento actúa aplicando los principios éticos, esto les va a generar beneficios, va a aumentar su prestigio. De modo que, como siempre decimos aquí, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter, arroba gerenciatodos e Instagram, arroba gerenciaparatodos.